El Cerro Verde es una vez más. Como os conté al principio, nos despedimos una madrugada en medio de un hermoso frío. Posteriormente, una noche más. Después, una noche más. Y hoy, una noche más. Esa se despise el Cerro Verde. Este sitio un día tenía el nombre del Faro de América. Porque un bolsán a poco abrazada de aquí, permanecía siempre en el Cerro Verde. Sin embargo, hubo también un momento que lo mercantil, bursátil e inexplicable del ser humano transformó esto en un comercio. Y el volcán se apagó. Nunca más al menos encender. Pero a la par de eso que se apagaba, encarnaba, enclavaba, a pocos años después, una luz imperecedera en la ciudad de Santana, en el departamento de Santana, en la República de El Salvador. esa luz jamás se va a apagar a menos que se apague la misma vida del ser humano. Y por supuesto, eso no vamos a pensar que es imposible. Es totalmente posible. a menos que el palpitar de nuestro corazón se transmita con vuestras acciones en vuestros hogares con felicidad para las generaciones futuras. A menos que ellos sean bienvenidos a la felicidad del mundo. a menos que ellos guarden siempre en el regazo de su corazón la tremenda intención que es interventable de jamás fallarle a Dios. Jamás significa jamás. Y eso es que sea donde no hay colores de la piel, donde no hay colores de los ojos, donde no hay colores del dinero, donde no hay colores de razas, donde no hay colores de posiciones sociales, sino que todos, absolutamente todos, al servicio de nosotros mismos, al encuentro de Dios y Dios al encuentro de nosotros. hemos vivido un día más juntos, no será el último, por lo menos esperamos, aunque sabemos que ya va el último, pero porque pronto no será, y solo será el último en lo relativo a uno mismo, porque no será el último en relación a la especie, cuando cumplamos las condiciones que vos he mencionado. Nosotros seguimos siempre nuestro camino, la próxima semana, después de esta que viene, seguimos nuestro camino. No tenemos otra alternativa, sino que servirnos sirviéndonos, sirviéndonos, sirviéndonos sirviéndonos a vosotros, vosotros, sirviéndonos a vosotros mismos, sirviendo a los otros que están de allá más allá de la frontera, que vuestra palabra, que nuestra institución, que vuestra esperanza, que vuestro propósito, jamás deje de faltar frontera, jamás no haya fronteras que nosotros no formemos y al mismo tiempo desaparezcamos. Hasta que el ser humano comprenda una línea jamás debe separarnos, una línea jamás nos ha separado. Nuestro movimiento nació al servicio de todos y se mantendrá al servicio de todos. Que Dios oiga siempre nuestras palabras que son nada más una promesa, una promesa inquebrantable. Que allá donde el río siempre vaya a llegar al mar y el mar reciente va a llegar a la lluvia, ahí esté GSA. Que jamás vea a nadie de menos, pero cuando vea para abajo a alguien que sea para levantarlo y entregarle nuestro corazón. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Aplausos. 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 ¡Gracias!